Un recuento negro, de engaños y traiciones, de mentiras, deshonradez y suciedad en el deporte. Aquí un recuento de los fraudes y escándalos que han triunfado por encima de la verdad. El Calcheópolis o Mogigate. Sin duda el escándalo más importante en la historia del fútbol italiano donde se vieron involucrados equipos como la Juventus, el Milán, la Fiorentina, Lazio y la Regina. El caso lleva tal nombre gracias a Luciano Moggi, director general de la Juventus, quien junto a otros presidentes se vieron involucrados en fraudes deportivos y compra de árbitros. La Fiscalía italiana investigó a los involucrados, intervino teléfonos y rastreó llamadas. Tiempo después ratificó la denuncia hecha. El cuadro de Turín perdió la categoría y descendió a segunda división, mientras los demás equipos fueron sancionados con la pérdida de puntos. La mano de Dios. El Estadio Azteca fue escenario durante 90 minutos de un juego histórico que será recordado hasta la posteridad. Corría el minuto 6 del segundo tiempo cuando Jorge Valdano levantó un centro que fue rechazado por la saga inglesa. Peter Shilton, arquero de Inglaterra, salió en busca de la pelota junto al Pelusa, quien descaradamente levantó la mano y de un golpe metió la pelota al fondo de las mallas. Maradona dijo que el gol fue mitad con la cabeza y mitad con la mano de Dios. Un campeón con la corona abollada. Durante el Mundial de Argentina 78, la selección de Argentina necesitaba derrotar a la selección de Perú por diferencia de cuatro goles para acceder a la final del campeonato ante Holanda. El marcador final fue de 6 a 0 ante una selección peruana conformada por jugadores importantes como Teófilo Cubillas. Tiempo después, se habló que el gobierno argentino envió un barco con 35 toneladas de trigo rumbo a Perú. Y el gobierno inca recibió un préstamo sin intereses de 50 millones de dólares por parte del mandato del presidente Videla. El sueño brasileño en el 90. Diego Armando Maradona reveló sin querer una trampa de la selección albiceleste cuando un masajista del combinado argentino por orden del técnico Carlos Bilardo le dio agua diluida con somníferos a futbolistas cariocas dentro del juego entre Argentina y Brasil de 1990. El juego culminó 1-0 a favor del albiceleste. El argentino José Basualdo aceptó años después la leyenda del agua contaminada, mencionando que los jugadores argentinos sabían perfectamente qué agua tomar y cuál darle a su enemigo. Tras eliminar a Irlanda en octavos de final, la furia roja se enfrentó a la anfitriona Corea del Sur, que tuvo en el árbitro Gamal Algandur a su mejor aliado. Durante el segundo tiempo, Rubén Baraja anotó un gol que fue increíblemente invalidado por el árbitro tras una supuesta falta que nadie más que el silbante vio. El segundo atraco se dio minutos más tarde. Joaquín desbordó por el sector izquierdo y mandó un centro que Fernando Morientes remató a las redes. El árbitro y su asistente invalidaron el gol tras señalar que al momento que Joaquín envió el centro, el esférico había salido del rectángulo verde. Un Jaguar de primera El calendario marcó la jornada 18 del torneo clausura 2003 y con ello, el duelo entre Chiapas y Cruz Azul. Jaguares ganó 1-0 en un partido sumamente discutido por las decisiones del árbitro Felipe Ramos Rizzo. Tiempo después, se dieron a conocer estados de cuenta del Nazareno y le fueron intervenidas sus líneas telefónicas, pues existía el supuesto de un arreglo de partido. Ese fue el inicio del fin para Ramos Rizzo que culminó su carrera en medio del escándalo. La rivalidad Puma-Águila Tras empatar a cero goles en el juego de ida y aún tanto en el partido de vuelta durante la final de la temporada 84-85, la Federación Mexicana decidió jugar un partido de desempate entre el América y los Pumas. El árbitro para ese encuentro fue Don Joaquín Urrea. En el minuto 10 de partido, un jugador americanista se levantó y conectó su remate, que fue a dar de forma fortuita a la mano de un zaguero universitario. Urrea marcó una pena máxima inexistente. Minutos más tarde, se dio una calca de la jugada del penal, pero en el área americanista, el árbitro decidió no marcarlo de forma increíble. El árbitro Urrea, años más tarde, se autonombró el padre de la rivalidad entre las águilas y los universitarios. Pumas y una realidad sudamericana El 18 de diciembre de 2005, Pumas enfrentó a Boca Juniors en el Estadio de la Bombonera durante el juego de vuelta de la final por la Copa Sudamericana. Tras empatar a uno en el juego de ida, la UNAM buscó liquidar a los Cheneises en su campo. Pumas apretó con todo y tras un pase en profundidad, Roberto Abondancieri salió de su arco y cortó con la mano fuera del área una jugada manifiesta de gol. El árbitro paraguayo, Carlos Amarilla, debió expulsar al arquero argentino y no lo hizo. Pumas al final perdió aquel duelo con Boca, donde Abondancieri terminó siendo la gran figura. Santos y el fantasma de los penales Durante la Copa Libertadores de 2004, Santos se enfrentó a River Plate en octavos de final. Tras empatar en el global durante 180 minutos, laguneros y millonarios se fueron a penales. Daniel Montenegro se preparó a cobrar, lo hizo y Cristian Lucchetti atajó. Sin embargo, el árbitro paraguayo, Carlos Torres, mandó repetir el disparo luego que supuestamente el portero santista se había adelantado. Cuestión que jamás sucedió. El Rolfi ejecutó nuevamente y anotó uno de los penales que a la postre eliminó a Santos. Henry y la mano del tramposo Algunos le llaman la nueva mano de Dios. Thierry Henry hizo una nueva versión de la jugada de Maradona y se acomodó dos veces con la mano un balón que venía precedido de fuera de lugar. El jugador del Barça centró para William Galas, quien envió la pelota a las mayas. Francia eliminó con ese tanto a Irlanda, quien había igualado el global, a uno en tiempo regular. Un atraco del tamaño de Francia y de todo el mundo que o no vio el silbante sueco Martin Hanson o simplemente no quiso marcar. Estas son solo algunas historias de atracos, robos y trampas en el deporte. Momentos que como afición debemos sin crepar y nunca van a gloriar, pues van en contra del espíritu de la verdad que vive dentro del fair play.